La policía del Magdalena Medio logró la captura por orden judicial en el barrio Mario Eugenia de un hombre de 24 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad agravado. Efectivamente hay una captura en el barrio Mario Eugenia de municipio de Barranca Bermeja capturado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por orden judicial. Este caso es de una persona que cuando tenía 20 años abusaba de una menor de 13 años. En estos abusos, producto de esos abusos, la menor queda embarazada. Investigaciones adelantadas por parte de la Fiscalía en cabeza de la seccional de investigación criminal por los delitos sexuales y bajo la denuncia de la señora madre se logra esta orden de captura a la cual después de las tres audiencias y en la solicitud de medidas de aseguramiento se da medida intramural. Miguel de 24 años de edad sería el responsable del embarazo de una menor de 13 años de edad en el año 2016 y se va a notar que actualmente por ese abuso existe un menor de 4 años de edad. Es importante recomendarle a todas las familias de Barranca Bermeja, a todas las madres de familia, a todos los padres de familia el cuidado con sus menores de edad con el fin de que se presenten estos hechos. La protección de los menores es supremamente importante y cuentan con toda la autoridad de policía judicial, la Policía Nacional y la Fiscalía para adelantar estas investigaciones y hacer justicia frente a estos hechos. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acceso carnal violento agravado donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.